¿Por qué no nos hablas un poquito de tu personaje? Yo hago a Miguel, que es uno de los dos padres. La historia brevemente son dos niños que se pelean entre sí y uno de ellos resulta gravemente herido con dos dientes tumbados de un palazo y entonces los padres de ambos niños se juntan para ver de qué manera se pueden reconciliar y para ver qué fue lo que sucedió. Miguel es un personaje que vende ollas y sarténes y de alguna manera como más primitivo en la forma de pensar, no tan evolucionado como podría ser su mujer y no conoce en absoluto a la otra pareja que viene a tomar café a la casa de Miguel. Es más primitivo, pero al mismo tiempo esta cosa primitiva de pensamiento lo hace mucho más puro, por supuesto. No es insensible, pero pareciera que es como un gorila al cual se le puede pegar y podría resistir durante años la golpiza. Y al término de este asunto parece que sí termina dándose cuenta de que sí tiene fibras sensibles y que sí pertenece al género de los seres humanos. Este es de alguna manera Miguel, el personaje que yo represento.